FANQUERA Prepárate 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 Porque estás por presenciar Al insuperable Al quien les marcó el camino Aunque ahora todo sigue El impresionante sonido audiovisual exterior Fania, 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 Fania Noventa y siete Con la energía al tope Fania, noventa y siete Este, este es el ambiente y territorio que ya le pertenece Fania, 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 Fania Fania, Fania, Fania Así se forja el impresionante sabor Alternando tus emociones para hacerte estremecer Con su música que ya lo identifica Bienvenidos a mi Fania, Fania Fania, Fania Fania, Fania Fania, Fania Fania, Fania Fania, Fania Hola, hola Para su público conocedor y exigente Gracias a ti somos El impresionante Fania noventa y siete Fania Tú sabes que somos el más impresionante Nuestro nombre es pieza clave en tu diversión Fania, Fania Toda la Fania, Fania Toda la Fania, Fania Toda la Fania, Fania Con el mundo Bienvenidos Bienvenidos Saluda, Manía Encapina Omar Rojas Encapina Omar Rojas Encapina Omar Rojas Te presenta Te presenta Te presenta Te presenta Al impresionante al más impresionante sonido Fania, Fania, Fania Fania 97 ahora Fania 97 ahora Fania 95 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!